...un nuevo impulso a nuestra cocina. Palabras del Presidente de la República, Ollantumala. ...sector público, sector privado, promocionando la gastronomía peruana. La gastronomía peruana es un elemento cultural que nos identifica como país, porque somos un país megadiverso, y no podía ser de otra manera en un país con una realidad tan variopinta y tan rica, donde tenemos los valles amazónicos, las quebradas altoandinas y las planicies de la costa, los arenales, sus valles, que el Perú puede ser un país bendecido en recursos naturales. Y eso origina justamente la riqueza de nuestra gastronomía, que a donde vayamos encontraremos un plato típico, distinto a otro pueblo, y cada plato peleando en su calidad, en su sabor, y que todo esto podamos hoy día ponerlo a disposición de toda la población del Perú y también internacionalmente, lo que hace, por su propio peso, de que el Perú y Lima, particularmente, se considera la capital gastronómica de Sudamérica, donde ya hoy día se viene haciendo el turismo gastronómico. Y esta cultura, estos saberes de nuestro pueblo, es transversal a las clases sociales. Está en las familias del interior, en las familias de la costa, y en todos los niveles socioeconómicos, porque al peruano y a la peruana le gusta comer bien, le gusta comer de calidad, le gusta comer rico. Así que ahora estamos en esto, estamos trabajando porque la gastronomía peruana hoy día se muestra como un sector productivo, dinámico, y que fortalece el turismo. Yo saludo que hoy día los comedores populares estén presentes aquí. Es un avance dentro de la política de inclusión de tener a nuestros comedores populares. Porque son estas cocinas populares, son estas amas de casa que se agrupan en un colectivo y que sacan adelante a nuestras familias, a nuestros hijos, comiendo bien y comiendo rico, comiendo calidad. ¿Quién mejor de ustedes sabe sacarle el provecho a cada producto? Y esos saberes vienen heredándose de generación en generación. Es la receta de la abuela que pasa a la madre y pasa a los hijos, esa es esa vieja receta, esos platos que hay que rescatarlos nuevamente porque son eso lo que nos permite identificarnos como una cultura rica, una cultura que sobresale en la gastronomía con otras culturas de la región. Por eso, ¿cómo no seguir impulsando, cómo no seguir apoyando este tipo de actividades con el sector privado de la mano? Trabajemos juntos para sacar adelante mixtura nacional, que salga mixtura fuera de las fronteras del país, no solamente los restaurantes, donde ya el Perú también se ubica, sino también nuestra mixtura, que podamos representarla en otras ferias gastronómicas para que nuestros hermanos de la región vean lo que el Perú produce. Muchas gracias a todos ustedes.